Me gustas. ¿Qué tan bien? ¡Ay, qué brusco! Que los lentes no arruinen tu cita. Instituto de la Visión Dr. Méndez, el único con la tecnología más avanzada del mundo. ¿Qué tiene un ubicado? No se confunda con cualquier clínica. Instituto de la Visión Dr. Méndez, ubicado en Leona, Vicario, número 1510, Zona Río.